...informática. Siempre he estado trabajando en el sector educativo. Primero estuve en la enseñanza secundaria, como profe de mártires y de informática, y luego ya empecé a trabajar en los temas relacionados con alfabetización digital hace ya bastantes años. O sea que las matemáticas casi cuando a mis niños lleguen la hora de hacer integrales, igual que me las tengo que volver a estudiar. Bueno, lo que hago ahora, ahora estoy en el consorcio que decía Olga, que no sabía muy bien lo que era, aunque ha coincidido hace poco con una compañera mía en Habla, un sitio mítico dentro de lo que son las nuevas tecnologías y también todo lo que tiene que ver con salud, con innovación. Y nosotros lo que hacemos es algo muy bonito, es ofrecerle a la gente la oportunidad de, con el apoyo de las nuevas tecnologías, convertir su idea en proyectos. Proyectos personales, proyectos relacionados con su comunidad, proyectos que den valor a su entorno, a su territorio, a su municipio, a su barrio, o bien incluso hasta proyectos empresariales. Es decir, hay gente que ha salido de nuestra red con proyectos que, bueno, le están dando de comer. Nosotros, el consorcio, Fernando de los Ríos, lo que hace es gestionar la red de telecentros que hay en Andalucía, que estamos en todos los municipios de menos de 20.000 habitantes. Con lo cual, pues imaginaros, tenemos una grandísima red con unos 800 centros de acceso público a Internet, donde la gente lleva su idea y nosotros le ayudamos a convertirla en proyectos. Si queréis más información podéis buscar en la red guadalinfo.es, es nuestro portal, y allí encontraréis mucha información sobre nuestro proyecto. Yo estoy en el área de gestión del talento, antes se llamaba área de recursos humanos y formación, pero desde hace aproximadamente año y medio, quizás, bueno, empezamos a redefinir un poco nuestra estrategia de gestión de los recursos humanos y nuestra gestión del capital humano, tanto el de nuestra organización como el de los usuarios que acuden a los centros guadalinfo. Yo he tenido una visión desde el talento, desde lo que yo llamo educación positiva, un poco impregnado de mi relación con Mariano Hernán, que probablemente lo conoceréis, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, salubrista, se dedica a la salud positiva, o a la perspectiva positivista de la salud, y bueno, he tenido con él ocasión de trabajar en varias ocasiones, un buen amigo además, y de alguna manera a mí me ha ayudado también a entender la educación, la formación, desde esa perspectiva positiva, es decir, tradicionalmente casi todas las organizaciones, todos los sistemas, lo que hacen es formar a las personas de las que dependen, que dependen de ellos, formarlo en una serie de competencias o de cuestiones de una manera horizontal, quiero decir, a todo el mundo le damos la misma formación y esperamos que todos lleguen al mismo sitio. Y desde esta perspectiva de la gestión del talento, yo creo que además, sobre todo en esta época de crisis, y sobre todo para ayudar a que la gente se realice, lo que tenemos que descubrir es dónde está el talento de las personas, y ayudarle a potenciar ese talento, es decir, a alguien que no tiene una aptitud para hablar idioma, para que vamos a seguir esforzándonos en que hable idioma, vamos a buscar dónde está su talento, vamos a buscar dónde está su punto fuerte, y vamos a ayudarle a que sea el mejor en donde tiene su potencial. Entonces esa es un poco nuestra perspectiva. Y cuando me invitó Olga a compartir este espacio con vosotros, que ya estuve hace bastante tiempo también, me hubiera gustado sumarme en más ocasiones, pero la verdad es que llevo una vida de locos. Cuando me invitó a participar en esta sesión, bueno, pensé que podría ser útil o quizá de más utilidad para todos que habláramos un poco de lo que es el desarrollo profesional y cómo las CIN nos ayudan a ese desarrollo profesional. Y un poco por ahí en medio del tema de los paradigmas educativos, un poco también por relacionar el impacto que las tecnologías están teniendo en nuestra vida. A ver si yo soy capaz de pasar de la primera diapositiva. Supongo que será esto, Next Page. Vale. Bueno, pues las TICs evidentemente han modificado nuestra forma, han modificado muchas cosas, pero básicamente yo quería poner sobre esta mesa virtual que tenemos, que compartimos, dos aspectos en los que creo que han afectado muy sustancialmente y que están relacionados con nuestra forma de aprender. Una es la forma en la que nos comunicamos. Las TICs han modificado nuestra forma de comunicarnos. Ahora mismo tenemos un ejemplo bien sencillo. Estamos, un grupo de personas, que estamos, incluso creo que hay alguien de Sudamérica, por imaginar un grupo de personas separadas físicamente y geográficamente, pero que podemos estar compartiendo ahora mismo ideas y, bueno, opinar sobre cuestiones en las que compartimos intereses, ¿no? También han modificado nuestra forma de acceder a la información, que es una de las cuestiones básicas, sobre todo para adquirir nuevos conocimientos o para hacer crecer nuestro árbol de conocimientos. Necesitamos incorporar informaciones que, de alguna manera, integremos en ese árbol de información o de conocimientos que ya tenemos para hacerlo crecer. Entonces, básicamente yo creo que tenemos eso, las TICs han modificado sobre todo esas dos cuestiones, la forma de comunicarnos, la forma de acceder a la información. Esto está relacionado también, si lo pensamos un poquito, con las dos formas que hay actualmente de entender la red, de entender Internet. Una de ellas está, una de estas formas de entender la red está centrada en lo que son las relaciones entre las personas y que, por lo tanto, tiene que ver con la comunicación entre las personas. La otra está más relacionada con los contenidos, con la información. Y estas dos formas de entender la red, además, se ven muy... las podemos identificar fácilmente con dos empresas cuya actuación está en la red, que sería Facebook y sería Google, por otra parte. Facebook está centrada en las relaciones entre personas. Google, sobre todo, su gran paso ha sido siempre la gestión de la información, la gestión de los contenidos. Evidentemente, son dos formas que tienden a mezclarse. Es decir, Google ha ido desarrollando distintos servicios más relacionados o más vinculados a la relación entre las personas, a las redes sociales. Ahí tenemos ejemplos como Buzz, que no funcionó y lo cerraron. Google Wave, también iba en esa línea, también lo han cerrado. Ahora están con Google Plus, Google Más, que sería su intento de convertir su producto en una red social. Es decir, es muy importante la relación entre las personas. Al final es lo que mueve todo lo que hay detrás de Internet. Pero con una base apoyada en los contenidos, en la información. Facebook, por otra parte, aunque su mercado es las relaciones entre las personas, incorpora también la posibilidad de que tú puedas subir recursos, contenidos, lo puedas vincular a otro tipo de aplicaciones o de servicios web que están más basados en los contenidos, en la información. Y esto está relacionado también con dos paradigmas de aprendizaje. Por eso en el título hablaba de paradigmas de aprendizaje. El que está basado en las relaciones, el paradigma de aprendizaje relacionado o vinculado a las relaciones, sería el llamado sociocultural. Si hay además algún psicólogo por aquí en la sala o alguna psicóloga, bueno, pues seguramente que esto les es muy familiar. El otro paradigma de aprendizaje vinculado o relacionado o asociado a la gestión de los contenidos, de la información, es el llamado aprendizaje cognitivo, o las teorías cognitivistas. He utilizado dos dibujitos que yo creo que representan muy bien esas dos visiones. La cognitivista está fundamentada o está inspirada en una adquisición de conocimiento o en un proceso de adquisición de conocimiento personal que tiene una serie de fases que además desde el punto de vista educativo se recoge lo que se llama la taxonomía de Bloom que además está muy vinculada a los procesos de aprendizaje con el apoyo de TICS. No sé si se ve muy bien en la diapositiva, pero esa taxonomía de Bloom habla de una serie de procesos mentales que están relacionados con esa teoría cognitivista o esa perspectiva cognitivista del aprendizaje que sería el conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación. Cuando se diseñan actividades de aprendizaje intentamos utilizar esa secuencia que de alguna manera nos lleva desde procesos cognitivos más básicos hasta procesos cognitivos más avanzados. Esas dos teorías de aprendizaje que están relacionadas como veis con esas dos formas de entender la red y que están relacionadas además con esos dos factores en los que están las TICS interviniendo de alguna manera nos deben de ayudar a reflexionar sobre cómo aprendemos nosotros y cómo podemos usar las TICS para aprender y para desarrollarnos profesionalmente con más eficiencia. Esas dos visiones del aprendizaje, esas dos perspectivas del aprendizaje son complementarias además porque dentro del proceso cognitivista hay una parte de comprensión, aplicación, análisis donde sobre todo en la red que tenemos esa sobrecarga informativa o esa sobrecarga de información o esa infoxicación que también se refiere con esa palabra a ella. ¿No me escucháis? ¿Alguien me dice que no se escucha? ¿Se ha perdido el audio? Dice Chelo. Sí, se escucha, ¿no? Vale. Dice el amigo Mañas que se escucha. Bueno, pues sigo. Os decía que es muy importante en este escenario de trabajo, de aprendizaje, de relación a través de la web con esta cantidad de información que tenemos, esta infoxicación, esta sobrecarga informativa. Es muy importante el proceso de filtrado de información. Y en ese filtrado de información, aunque hay muchas herramientas en Internet para ayudarnos a hacer ese filtrado, desde la sindicación a blogs hasta sistemas de curación de contenidos como Scoopit, hay una parte muy importante bajo mi punto de vista que es tu red de contactos, tu red de expertos, la red de personas en las que tú confías y que está muy vinculado a ese aprendizaje, esa visión del aprendizaje sociocultural, donde se entiende que el aprendizaje se produce gracias a la interacción con otros pares, ¿no? Entonces, las personas que forman parte de tu red te ayudan a filtrar la información de la red y, por tanto, de alguna manera colaboran en ese proceso de adquisición de conocimientos, de comprensión de esos conocimientos, de aplicación, porque de alguna manera te ayudan a, bueno, pues a gestionar esa gran cantidad de información que existe en la red. Y en este marco, donde tenemos que desarrollar una serie de procesos para convertir la información en conocimiento y donde es muy importante tanto las herramientas que nos ofrece la red para adquirir esa información o adquirir ese, o beber de fuentes informativas y luego procesar esa información, construir artefactos digitales, compartirlos con nuestra red, hablar, conversar, compartir. Es decir, todo ese entramado de relaciones, de acciones, es a lo que nos referimos de alguna manera con la expresión o con el acrónimo o con la idea de entorno personal de aprendizaje, ¿vale? Que no aparece en el título, pero de alguna manera subyace en estas ideas que yo os quiero comentar sobre desarrollo profesional. Para los que no hayáis escuchado nunca hablar de entornos personales de aprendizaje, os pongo una definición casera mía, así recocinada o fabricada a partir de ideas de varias personas que saben mucho más que yo de esto y que sí son expertos. Yo, la verdad, es que no soy experto en nada. Yo soy una persona que está aprendiendo, como me imagino que todos vosotros. Es decir, que, bueno, solamente que probablemente a lo mejor le he dedicado más tiempo a este tema que a otros temas. Lo mismo que cualquiera de vosotros nos podría hablar esta noche de los temas a los que dedica tiempo. Veo por ahí al amigo Iñaki, al Gorogi. Bueno, pues un entorno personal de aprendizaje que el acrónimo, si lo buscáis en la red, es PLE, porque se utiliza el acrónimo de la expresión original inglesa, Personal Learning Environment. Un PLE, como veis en esa diapositiva, no es más que el conjunto de herramientas, de servicios, de conexiones, para introducir ese factor humano de red, que empleamos para alcanzar diversas metas vinculadas a la adquisición de nuevas competencias. Y una adquisición que se hace de forma autónoma. Es decir, yo soy el que decido, el que tomo las riendas de mi aprendizaje y decido qué cosas necesito aprender para resolver problemas de mi vida cotidiana, de mi vida profesional, de mi vida personal. Necesito adquirir nuevas competencias y lo hago de forma autónoma, aunque sea integrado dentro de una red que es la que me ayuda a filtrar información, a gestionar o elaborar productos a través de ese aprendizaje. Esa sería la definición de entorno personal de aprendizaje. ¿En qué contexto se produce todo esto? Mirad, Jake Krause y Jane Hart son dos expertos en aprendizaje organizacional. En una publicación que se llama Working Smarter in Terrano Bacirca, recogían estos datos que son bastante impresionantes y yo creo que además todos somos testigos en nuestro día a día. Comentaban o reflejaban en esta publicación que en el 68 el 75% de los conocimientos necesarios para trabajarlo lo había adquirido ya el trabajador cuando se incorporaba a su puesto de trabajo o durante las primeras fases de desarrollo de su competencia profesional. Hoy ni siquiera llegamos al 10%, es decir, existe una absoluta volatilidad del conocimiento. Nuestras profesiones nos exigen estar continuamente actualizándonos y continuamente adquiriendo nuevos conocimientos para desarrollar de forma óptima nuestro desempeño. Entonces, en ese contexto necesitamos estar aprendiendo a lo largo de toda la vida. Claro, a mucha gente cuando le dicen que tiene que aprender durante toda la vida, pues le suena un poco... Normalmente tenemos la asociación de aprendizaje a procesos formales, a escuelas, a asistir a un curso, pero realmente estamos aprendiendo desde que nacemos hasta que nos morimos. Cuando nos dejamos de aprender, creo que de hecho hay por ahí algún refrán que dice no te acostarás sin haber aprendido algo nuevo, ¿no? Habla de ese aprendizaje informal que se produce en el día a día en la interacción normalmente con nuestros pares. Y ahí en ese contexto es donde está esa visión del aprendizaje permanente, del desarrollo profesional y donde encaja muy bien la idea de entornos personales de aprendizaje. Todos tenemos un entorno personal de aprendizaje, lo que pasa es que no hemos reflexionado en muchos casos sobre él. Ahora después os voy a poner un pequeño vídeo de una docente que nos habla un poco sobre ese tema. Esta diapositiva que estáis viendo ahora refleja, aunque pone teacher, podéis cambiar teacher por cualquier otra profesión, por médico, por enfermero, por abogado, por... Esa era la red de un profesional antes de que existiera Internet, antes de que existiera la Web 2.0. Los documentos curriculares, tus colegas de trabajo, los más medias, los recursos bibliográficos, digitales o analógicos. Y luego tu entorno, tu familia, tu comunidad local. Eso era el ple de un profesional de hace 20 años, vamos a poner, por ejemplo. Esos eran los recursos a los que podías recurrir para seguir aprendiendo y para seguir desarrollándose profesionalmente. Esta, según Alex Kouros, que es el autor de estas dos infografías, esta sería la red de un profesional de hoy día. Un profesional que utiliza las redes y que utiliza Internet como un recurso más. Están todos los elementos que teníamos antes. Me parece que aquí había la posibilidad de hacer pintarrajear, ¿verdad? Todo esto lo teníamos antes en los documentos curriculares. Uy, voy a quemar de color para que se vea mejor. Se cambiará de alguna manera muy sencilla aquí. Línea de color rojo. ¿Veis? Todo esto ya lo teníamos en el esquema anterior. Los documentos curriculares, los colegas, las popular medias, los recursos digitales escritos y tu comunidad. ¿Veis? Pero hemos añadido o tenemos el potencial de añadir a nuestra red, a nuestro entorno personal de aprendizaje, todo esto que estáis viendo y que está relacionado con recursos de la red. Herramientas para gestionar comunidades, herramientas para compartir imágenes, herramientas de marcado social para compartir nuestros recursos. Comunidades online, redes sociales, chat, videoconferencias, que es lo que estamos utilizando, wiki, blogs. ¿Veis? Todo esto lo hemos sumado a nuestro entorno personal de aprendizaje o tenemos el potencial de usarlo. Hay quien dice que pasa de la red, que pasa de internet, que es una pérdida de tiempo, pero los que ya estamos utilizando lo sabemos del potencial que tienen todas estas herramientas. Y todos los que participamos de la red de Cuidamos 2.0 somos testigos de ello esta noche. Tenemos la oportunidad de compartir ideas a este respecto gracias a estas tecnologías. Entonces, tampoco me voy a extender mucho más en esto. Fijaros, ese cuadro que tenéis ahí, eso es un mapa de competencias digitales que han elaborado desde el IPTS, que es uno de los institutos que tiene la Comisión Europea repartidos por toda Europa para la investigación, un tema de prospectiva en tecnología y tal. Concretamente, el IPTS, que está en Sevilla, su objetivo es estudiar e investigar sobre el impacto de las tecnologías en la sociedad. Este es un mapa de competencias digitales que están elaborando dentro de un proyecto bastante ambicioso en el que quieren definir cuáles serán las competencias digitales que debe de tener la ciudadanía del siglo XXI, la ciudadanía de la sociedad del conocimiento. Y, bueno, cuando estuve trabajando nosotros en el proyecto Guadalinfo, estamos evidentemente muy interesados y trabajamos mucho el tema de las competencias digitales, porque las tecnologías son nuestras herramientas. Cuando estuve estudiando el informe del IPTS, el primer borrador que han elaborado en este proceso, que acabará a final de este año 2012 en una propuesta formal de un modelo de competencia, en esta tabla, en la parte de los cuadrados rojos, se refieren a las habilidades y conocimientos instrumentales, lo que serían los conocimientos básicos. La parte azul, a las habilidades y conocimientos avanzados, y la parte verde, todo lo que tiene que ver con las actitudes para aplicar esas habilidades y conocimientos, tanto las instrumentales como las avanzadas. Si os fijáis, en la parte azul, que es la que más me interesa, que se refiere a esos conocimientos, habilidades avanzadas, se dividen en cuatro grandes bloques. Vamos a aprovechar otra vez el lapicillo, que me ha gustado a mí. Esto va un poco lento, pero me ha molado. ¿Pinta o no pinta? ¿Pinta o no pinta? Tengo que coger el lápiz primero. Vamos a ponerle más grosor. Tenemos cuatro bloques, comunicación y colaboración, gestión de la información, aprendizaje y resolución de problemas y participación significativa. Bueno, si podéis ampliar la pantalla y podéis verlo, esto es un poquito más grande. Uy, estoy haciendo cosas que no debería hacer. Si os fijáis en esta última columna, se refiere a la habilidad y conocimientos relacionados con esos cuatro bloques, pero orientados hacia la integración de las TICs en la vida. Si leemos cada uno de esos cuatro bloques que aparecen en esa columna, en esa columna que tenéis aquí, la tercera columna azul, en comunicación y colaboración habla de construir un sistema personal para beneficiarse de las redes de personas relevantes. Eso es lo que los que nos dedicamos a estudiar un poco el tema de los entornos personales llamamos red personal de aprendizaje. Construir un sistema personal para beneficiarse de las redes de personas relevantes. Yo voy construyendo en torno a mí un grupo de personas que me ayudan a gestionar mi aprendizaje en red. En el bloque de gestión de la información, en este segundo bloque, se habla de crear una estrategia de información personal con filtro y agente. Una estrategia de gestión de la información donde utilizo filtros automatizados, filtros que son herramientas, y agentes que serían en parte esa red que he construido en torno a mí. En el cuarto, en el tercer bloque tenemos crear un sistema de recursos en red para el aprendizaje y resolución de problemas. Y finalmente en el último, integrar las herramientas digitales de forma productiva en el trabajo, en lo que hay otras actividades. Todo esto, si vamos hacia atrás y volvemos a la definición de entorno personal de aprendizaje, todo esto que aparece ahí está vinculado a la gestión de tu aprendizaje en red y a la reflexión y a tener claro cuál es tu forma de aprender en red y cuál es tu entorno personal de aprendizaje. Es decir, la conclusión un poco después de leer este informe es que una persona que está alfabetizada digitalmente, que tiene un nivel de alfabetización digital avanzado, es una persona que es consciente de suple y que sabe sacarle el máximo partido para gestionar sus redes de personas relevantes, sus redes de personas a las que aporta de sus comunidades, a las que aporta conocimiento y de las que también se beneficia del conocimiento que esa red genera y de todas las herramientas y recursos que le ayudan a gestionar su aprendizaje en red. Con lo cual, reflexionar sobre nuestro pleno va a ayudar a tener un nivel de alfabetización digital más avanzado. ¿De acuerdo? Sigo. Bien, mirad, este gráfico, yo os invito a que hagáis esto. Os puedo pasar además un pequeño, dice Nuria, ponnos un ejemplo de filtro automatizado y agente. Vamos a ver. Cuando tú te suscribes a un blog a través de un canal de sindicación, de un RSS, está definiendo un filtro para que te llegue una información determinada sobre un tema en el que tú estás interesado. Ese sería un ejemplo de un filtro automatizado. Los filtros relacionados con los agentes podrían ser cualquier persona que forma parte de tu red, sea esta consciente de que forma parte de tu red o no. Es decir, las relaciones estas no biunívocas que se producen en la red, pues también colaboran o participan de esa gestión, de ese filtrado de información en la red. Víctor dice que los filtros pueden ser listas o suscripciones a RSS. Efectivamente. Yo os invito a que hagáis esta reflexión. Es decir, qué herramientas, qué recursos, qué servicios, qué redes utilizo para gestionar información o para gestionar mi aprendizaje. Este esquema que hoy he puesto aquí lo utilicé en alguna sesión de algo, no recuerdo muy bien de qué, pero bueno, de alguna manera identifica buena parte de las herramientas que uso en el día a día. Si veis en ese gráfico no solamente aparecen los iconos de las herramientas que utilizo, sino que también he puesto las relaciones que se generan entre esas herramientas. Es decir, en un play hay un flujo de información en el que participan recursos técnicos, herramientas, servicios web y también personas. Y entonces reflejar el flujo de información también nos ayuda a ver que estamos optimizando las herramientas que usamos. Fijaros, hay una cosa en la que probablemente muchos no hemos caído. Yo tengo varios contactos en Twitter que tienen varias cuentas. Tienen una cuenta personal, por ejemplo, y luego tienen una cuenta institucional o profesional o de la organización en la que trabajan. Y publican exactamente la misma información en su cuenta personal y en su cuenta profesional y además lo hacen de forma síncrona. Es decir, utilizarán alguna herramienta tipo HotSuite donde lanzan una publicación y lo lanzan... Claro, al final tienes que optar por seguir a la persona o seguir a esta cuenta profesional o cuenta institucional. Porque realmente al final lo que tienes es dos cuentas lanzando la misma información. Tenemos que tener cuidado de que no hagamos esa sobrecarga de información. De que no seamos nosotros generadores no de spam pero sí generadores de información redundante. Otra cosa que solemos hacer mucho. Vincular Twitter con Facebook y Facebook con Twitter y Twitter con no sé qué y tal. Y al final resulta que lanzamos un mensaje a través de una red y aparece multiplicado en 50 redes. Y las personas que nos siguen al final lo que les estamos dando es la misma información 20 veces. Entonces tendríamos también que cuidar cómo enlazamos o cómo vinculamos los distintos servicios. Entonces hacer un gráfico de este tipo como el que yo he puesto aquí en esta diapositiva nos ayuda a ver cómo estamos enviando información de un servicio a otro. Para que le saquemos el máximo partido pero tampoco saturemos a nuestras redes con informaciones redundantes. Me imagino que conoceréis casi todos los iconos que aparecen ahí. Porque sé de buena tinta que sois todos y todas gente avisada en el uso de las TIC. Pero bueno, si tenéis dudas en alguna pues os puedo comentar. Pero bueno, son herramientas que yo creo que usamos casi todos. Dropbox que aparece en la esquina superior izquierda. Y Evernote que además me ayudan a tener la información de mi portátil y de mi móvil. Tener acceso a la información desde los dos dispositivos. A la misma información vinculada. Tenéis Twitter, lo veis aquí. He utilizado también el tamaño de los iconos para indicar la importancia que tienen para mí dentro de mi trabajo diario. Twitter para mí es una de las herramientas más importantes. Por cierto, si me seguí en Twitter yo ya he perdido un poco el control de followers y following de Twitter. Entonces, los que me sigáis, a raíz de esta sesión, mandadme algún tuit abierto y tal. Para que os pueda yo seguir también y o identifique y os siga. Porque prácticamente ya solamente sigo a gente que me conversa conmigo, que me dice algo. Que me... o bueno, que sé quién es. Porque si no, la verdad es que al final se termina acumulando en la cuenta una gran cantidad de gente. De que a muchas no tienes ocasión de leerla, pero muchas no saben ni siquiera por qué te siguen o de qué o qué relación tienes con ellos. Entonces, los que me sigáis, mandadme un mensaje con el hashtag TQ o lo que sea. Para que yo os pueda devolver el follow, ¿vale? Pero para mí Twitter es una de las herramientas más importantes porque me ayuda a comunicarme con mi red. Me ayuda a gestionar información. Me ayuda a obtener información filtrada a través de las personas a las que yo sigo en Twitter. Que para mí son relevantes. Y la información que envían, por tanto, y los enlaces que envían, para mí son... Están... bueno, podríamos llamarlos certificados, ¿no? Enlaces de buena calidad. Tenéis el símbolo de WordPress también aquí. Que para mí es otra herramienta fundamental porque es la principal herramienta en la que yo produzco contenidos propios. Mi blog, ya lo ha comentado Olga, al comienzo de la sesión, es e-aprendizaje.es donde hablo de nuevas tecnologías y de aprendizaje. Entonces, para mí es una herramienta fundamental. La información de esa herramienta, pues, en algunos casos la envío a Twitter, en otros casos la envío a Facebook y en otros casos la envío a la red de Guadalinfo. En función de lo que haya publicado y del interés que pueda tener para mi potencial audiencia. Y luego tengo herramientas que utilizo también con asiduidad, como Delicio. La tenéis aquí para guardar los recursos que encuentro en la red que son interesantes. Y además los guardo, pero a la vez están compartidos con la gente que acceda a mi cuenta de Delicio, que es pública, deliciu.es o .com, perdón, barra e-aprendizaje. Pues todo el que acceda a esa dirección puede ver las cosas que yo he marcado y he etiquetado y por tanto poder reutilizarla. Son contenidos que yo he filtrado. En Flickr lo utilizo para marcar fotos, para utilizar en presentaciones o en trabajo en mi blog y tal. Aplicaciones, o fotos, perdón, con licencia Creative Commons. Y YouTube lo utilizo también para, tanto para buscar vídeos que me pueden ser útiles, como para subir mis propios vídeos, ¿no? Si entráis en mi cuenta de YouTube, que es e-aprendizaje, pues veréis cuatro entrevistas que hice el pasado fin de semana a alguno de los docentes que estuvieron en el Encuentro Andaluz de Blog Educativo. Y bueno, pues aquí tenéis mi RSS, Instapaper, que es una herramienta muy útil para cuando encuentras algo interesante pero no tienes tiempo para dedicarle. Y esto es el icono de Everpaper, que es un cliente para Android de Instapaper, ¿vale? Y luego, bueno, pues Dropboxiever, ¿no? Ya lo hemos comentado. Eso sería un poco mi entorno personal de aprendizaje. Tengo más, uso más herramientas, pero estas son las que uso de forma más asidua. Fijaros, aquí en la izquierda, en la derecha, perdón, he puesto para qué uso mi entorno personal de aprendizaje. Y lo uso para buscar y filtrar información, para organizar esa información, para crear nuevos artefactos, nuevos contenidos, para compartirlos, para conversar con mi red, ¿vale? Os invito a que hagáis esa reflexión, como en mi entorno personal de aprendizaje, porque os llevaréis gratas sorpresas en muchos casos. Y en otros casos veréis que tenéis a lo mejor alguna laguna, hay alguna parte de vuestro ple que no estáis cuidando. Es decir, a lo mejor tenéis deficiencia en la parte creativa y ser un ciudadano de la sociedad, de la información que exige que seamos capaces de crear contenido y compartirlo en la red. O a lo mejor la parte que tenéis más debida es la parte de conversación, la parte de creación de redes de aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces dibujar vuestro ple os puede ser útil para identificar dónde tenéis vuestros puntos fuertes y dónde vuestros puntos débiles y tenéis que trabajarlos. Mirad, yo estoy convencido de que el futuro del aprendizaje y el futuro del desarrollo profesional está en las comunidades, en las comunidades de práctica y las comunidades de aprendizaje. He puesto un grupo de Facebook, aquí tenéis abajo la dirección, ¿vale? Este grupo de Facebook lo hicimos, y ya con esto estoy terminando porque quiero que vosotros también habléis. Este grupo de Facebook lo hicimos a raíz de una actividad docente para la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, para profesorados, sobre entornos personales de aprendizaje. Porque las innovaciones muchas veces se producen casi por casualidad, ¿no? Y este fue uno de esos casos. Nosotros teníamos, y de hecho la Consejería de Educación tiene un aula virtual basada en Moodle, donde se hacen las actividades formativas. En esa plataforma sufrió algunos problemas al comienzo de este curso que os comentaba. Entonces los dos tutores que estábamos, Juan Marto y Juan Sánchez Marto, que es director de un FAPE en Almería, y yo decidimos buscar otro espacio que nos permitiera mantener contacto con los alumnos y alumnas del curso, mientras que se solucionaban los problemas con la plataforma. Y abrimos un grupo en Facebook cerrado para que solamente la gente que además no se sentía cómoda en redes sociales participando, pues aquí estuviera con cierta tranquilidad de saber que solamente podían acceder al grupo los alumnos y alumnas del curso, y los tutores, y bueno, creamos este grupo donde, aún después de haberse resuelto los problemas de la plataforma, prácticamente la mayor parte de interacción entre los participantes se produjo aquí. Hasta el punto de que una vez terminado el curso, bueno, los niveles de participación son de 5 y hasta 6 veces superior a los que se producían en la plataforma, ¿vale? en cursos similares. Cuando terminó el curso, les planteamos a los alumnos y alumnas la posibilidad de abrir este grupo, todos estuvieron de acuerdo, y este grupo sigue funcionando como una comunidad de aprendizaje, donde el alumnado del curso, más gente que se ha incorporado después, siguen compartiendo recursos, informaciones relacionadas con los temas que les interesan, que son fundamentalmente el aprendizaje, el desarrollo profesional, los play en la educación, los play a nivel profesional, y la gente sigue aquí compartiendo información, compartiendo enlaces, resolviéndose dudas, problemas, y bueno, yo estoy convencido de que el futuro del desarrollo profesional, del desarrollo personal, del aprendizaje a lo largo de la vida va a estar apoyado por las TIC en este tipo de comunidades de práctica, de comunidades de aprendizaje, generada en muchos casos de forma casi espontánea, entre personas que comparten intereses y que tienen problemas similares y que lo resuelven formando parte de esta comunidad, ¿de acuerdo? Ahí os dejo el enlace para que le echéis al menos un vistazo, igual os interesa participar. Y bueno, con esto termino el pedazo de chapa que os he metido, y nada, ahora me imagino que Olga retoma el micrófono para dar paso a la pregunta, no sé si, no recuerdo si se hacían vía chat, ella las recoge, no sé, cómo funciona ya esto, no recuerdo de la sesión anterior. Bueno, efectivamente, ya estoy aquí. Bueno, de chapa nada, ¿no? No sé qué os ha parecido. Decía que de chapa nada, que es muy interesante, que como siempre nos enseñas un montón de cosas. Ya que tengo a mis alumnas aquí, es decir, que me he sentido muy orgullosa cuando se han acordado de Bloom, yo sí que les he dado brasa con Bloom, y he visto que se acordaban y ha sido emocionante. Bueno, vamos a preguntarle muchas cosas a David, que seguro que tenéis muchas dudas por ahí. Bueno, vamos a preguntarle muchas cosas a David, que seguro que tenéis muchas dudas por ahí. Vamos allá. Aunque no lo ha explicado muy clarito, pues supongo que habrá preguntillas. David, yo te preguntaba antes, cuando estabas explicando tu play... David, yo te preguntaba antes, cuando estabas explicando tu play... Si te parecía útil el... utilizar Pinterest. Si... Es algo un poco nuevo. Si te parecía útil el... utilizar Pinterest. La verdad es que es una herramienta también orientada hacia esa curación de contenidos que os comentaba antes. La curación de contenidos, que seguramente os sonará a muchos, está relacionada con esa actividad relacionada con gestionar distintas fuentes, agregar distintos recursos y añadirles valor a través de esa agregación para que otra gente los pueda usar. Entonces, Pinterest es una herramienta que va en esa línea, ¿no? Es decir, yo me creo un topic, un tema, donde voy agregando recursos que pueden ser de interés, ¿no? Tiene como elemento positivo frente a otros servicios similares, pues que es muy gráfico, muy sencillo de usar. Yo sí que he leído algún tipo de problema relacionado con el uso, o sea, las condiciones de uso, las condiciones legales de uso. Sí, el tema de... Pero bueno, casi todas las redes utilizan sistemas muy similares para un poco eximirse de responsabilidades de lo que tú hagas en las redes, ¿no? Es decir, se utiliza de forma inadecuada la red, sobre todo con temas de copyright y gestión de recursos que tienen copyright y tal. Bueno, pues un poco las redes lo que hacen es lavarse las manos, ¿no? Y aprovechar un poco las vericuetos legales para decir la responsabilidad que hacen el usuario. Yo la verdad es que no lo he... Tengo cuenta, pero no he llegado a utilizarlo. Pero vamos, sí que... Sí que he visto... Los muros que está creando alguna gente, ¿no? Con temas en los que yo estoy más interesado, aprendizaje informal, aprendizaje permanente y tal. Bueno, seguiremos investigándolo, ¿no? El grupo de Play en Facebook. Sí, estoy bien. Nos piden por aquí si puedes poner el link del grupo de Play en Facebook. Pero lo pego aquí también para que... Ahí va. Ya lo tenéis. Sí, lo teníamos aquí, ¿no? Mirad, José Francisco... ¿Alguna herramienta para configurar el... Sí. A ver, nos preguntan también si hay alguna herramienta sencilla para... Sí, hay varias herramientas que se pueden utilizar un poco como... como gestores de esos diferentes tipos de recursos y servicios que utilizan, ¿no? Una sería NetVives. Que creo que algunos de vosotros ya la estabais utilizando. Me deja esto teclear aquí. A ver. Creo que algunos de vosotros ya la estabais utilizando. Bien. Bueno, he puesto ahí el enlace en NetVives.com. Sería una herramienta. Otra también interesante es Symbaloo. Ahí va. Son herramientas que nos sirven para eso. Para enlazar distintos recursos, distintos RSS. Porque de alguna manera lo que hace en el Play es, por una parte, gestionar fuentes de información. Por otra parte, es gestionar tus redes. Hotsuite está más orientada a lo que es gestión de redes sociales, ¿no? El tema de los RSS creo que no lo trabaja. Hotsuite. 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 Hotsuite.